Cerramos nuestra sección deportiva con una nota muy positiva. La delegación de karate de Pérez Celedón tuvo una excelente participación en el seminario y campeonato abierto internacional Copa Acapulco México 2022. Entre los participantes destacados se encuentra la generaleña Cintia Morales, que obtuvo el primer lugar en la categoría Principiantes Pesadas. En días anteriores, la delegación de karate de Pérez Celedón perteneciente a Matsushima Kyokushin tuvo una excelente participación en el seminario y campeonato abierto internacional Copa Acapulco México 2022 de esta disciplina. Los generaleños lograron una destacada participación y demostraron que son unos grandes guerreros de corazón. Entre los participantes destacados se encuentra la generaleña Cintia Morales, que obtuvo el primer lugar en la categoría Principiantes Pesadas. Bueno, la experiencia fue extraordinaria a nivel personal y bueno, prácticamente como budoca, verdad, muy orgullosa de lo que se logró y porque es un trabajo en equipo, es un trabajo que hemos tenido desde hace varios años y la organización ha hecho mucho esfuerzo por tener el nivel que tenemos ahorita. Logramos muy buenas posiciones a nivel de podio y no, yo estoy muy satisfecha con el resultado de subirme al podio en medio de dos mexicanas, fue muy bonito la experiencia y fue difícil, sí, porque uno tiene un montón de situaciones personales y conflictos ahí de emociones y de todo en el momento que se subió al tatame, pero bueno, todo se logró y se manejó bien. Otro de los atletas de nuestro cantón que brilló fue Agustín Rojas, que con su esfuerzo, dedicación, lucha y perseverancia, logró subir al podio para recibir el primer lugar en la categoría Principiante Experto. Bueno, la verdad es que estoy muy, muy, muy contento por la participación que tuvimos allá en México en el torneo de Inco Matsushima-Acapulco, la verdad es que estuvo muy interesante, estuvo muy bonito tener el roce con las otras personas de allá de México, compartir con la gente de Chile que también estaba allá, la verdad es que estuvo muy interesante. ¿Cuánto te llena también a nivel profesional saber que no solamente subiste a tatame, sino que también tuviste que subir al podio? Todavía mucho más contento, verdad, con traerme al primer lugar, verdad. Otro gran atleta y destacado en las disciplinas de artes marciales es el senpai Ariel Valverde, que se dejó el segundo lugar en la categoría senior. Para mí representa mucho, te lo digo así, a nivel personal, por el esfuerzo, la dedicación, verdad, que hay que ponerle esto y no solamente eso, sino también representar al cantón, al pueblo, al país y significa mucho orgullo. No dejemos de ver que este que está acá es una persona y que le gusta el deporte y que mi base marcial es el karate, el karate kikuchino. Y poderlo hacer en mi disciplina y en mi arte marcial para mí fue sumamente emotivo, claro que sí. Pero en la categoría de pesados también destacamos la participación del generaleño Wilson Gamboa, que viajó para darlo todo en este torneo, pero a pesar de su cuarto lugar, se muestra satisfecho por el rendimiento y la experiencia adquirida. Pues fue una experiencia muy importante para toda la delegación, los compañeros que acudimos por allá participamos en diferentes categorías. Yo estuve en la categoría de pesados, no adquirimos un podio ahí, pero estuvimos en un cuarto lugar que fue muy importante a nivel personal. La experiencia fue muy acogedora allá con diferentes delegaciones de diferentes países. Bueno, me sentí muy motivado con la ayuda, el apoyo de todos mis compañeros, con el apoyo de los senpais, de las diferentes academias que nos representan acá por la zona de Pérez de León. Como parte de la delegación también destacó la participación de Yendry Hernández, que a pesar de no poder subir al podio, rescata también la experiencia y roce que le permite esta competencia a nivel internacional. Fue un poco complicado llegar allá, pero se logró el hecho de llegar allá y prepararse tanto para una pelea, para una competencia, un torneo. Es un esfuerzo muy grande, muy muy grande lo que hay que hacer. Felicitamos a nivel de karate, algo increíble, conocer tanta gente, espíritus de verdad fuertes, porque no cualquiera se mete en esto. Felicitamos a estos campeones que nos dejaron en alto en tierras mexicanas y les deseamos el mayor de los éxitos en sus competiciones venideras.